Bienvenido a la única trivia de deportes de México. MVP Trivia. Conectate de lunes a viernes a las 8 de la noche. Por la app de TV Azteca Conecta y muestra tu valor participando. Estoy muy feliz por haber ganado el Juego del Oro. Y aparte estuvo bien reñido. Estuvo muy bueno. Estuvo bien un perro. Estuvo bueno. Y fíjate, somos menos. Estamos en el campamento y además que el campamento no es debilidad. Esto no es debilidad, claro que no. No, claro que no. Vamos con esto y más. Estuve un poco cansada. Creo que todo el equipo está cansado porque somos menos y tenemos que correr más veces. Hemos pasado otros Juegos ya solo 7 personas porque parejita está lastimada. Entonces pasamos más veces y se ha vuelto un poco cansado. Yo luego estuve bien pesado el día de hoy. Corrí 9 veces hoy. Yo corrí 8. 8. Estoy súper, súper contenta, súper orgullosa en especial de todo el equipo. Pero en especial de Mariana porque dio puntos súper importantes. Aquí les traigo la nueva presentación rosa para las mujeres, verde para los niños. Yo creo que la ventaja de la limpieza es que estás cómodo. Voy a traer painting. No sabía cuándo llegaría. Con palabras de la tenista más dominante de la historia, multimedallista olímpica Serena Williams. Es como lo recibo y como les doy la bienvenida a la contrarreloj femenil del hexatlón. Porque esto es... ¡Hexatlón! ¡Kronos! ¡Aversus! Atención, atletas. El hexatlón es una aventura aspiracional. Son cientos de miles de personas que querrían estar aquí, que querrían estar en tu lugar. Y fueron miles los que intentaron pasar esas pruebas que tú superaste. Miles los que intentaron pasar esos filtros. Pero lo mejor del hexatlón es que no es limitante. Y a lo largo de las tres temporadas que ha tenido la fortuna de poder relatarle esta historia a todo México, por aquí han desfilado no solamente atletas profesionales, atletas olímpicos. Por aquí han pasado también hombres y mujeres apasionados por el deporte y por el crecimiento personal. Deportistas amateurs, profesionistas, mamás, papás, pero que tienen esa ambición de horizontes para venir a retarse a sí mismos, para venir a descubrir hasta dónde pueden llegar. Y tal y como lo mencioné hace algunos días, el equipo rojo perdió a una compañera del viaje. Perdimos a Maranta por una fractura en la mano. Y a estas alturas de la travesía, las reglas dicen que atleta que sale por lesión, atleta que es sustituido. Así que prepárense. Para que todos nos adaptemos de nuevo en este viaje. Prepárense. Para recibir a una nueva compañera en esta aventura. Atención, rojos. Aquí viene la nueva integrante de Famosos. ¡Bien! R-O-J-O-S R-O-J-O-S Los rojos bien más fuerte Los rojos bien más fuerte R-O-J-O-S R-O-J-O-S Una más a los valientes Una más a los valientes ¡Bien! Sí, México, recibamos a la nueva atleta del Hexatlón Y ella es la nueva integrante del equipo rojo Es Esmeralda Ugalde 27 años de edad de San Luis Potosí Ganadora de la Academia Bicentenario Esmeralda Hola, R-O-J-O-S Encantado de recibirte en estas tierras y en estas playas Gracias, gracias Solo puedo decirte que esta aventura va a marcar tu vida Y que esto es un viaje de transformación que nos lleva hacia el interior de nosotros mismos Aquí está tu equipo Defiende estos colores Y que esta aventura sea tan significativa para ti como lo ha sido para todos nosotros Puedes pasar a saludar a tus nuevos compañeros de travesía Hola, mucho gusto Hola, hola Hola, hola Perdón, hola Hola, hola Hola, gracias ¿Dónde me pongo? ¿Qué hago? Esmeralda ¿Qué te ha traído hasta estas tierras y hasta estas playas para someterte a semejante reto? Bueno, Antonio La verdad estoy muy nerviosa Soy un manojo de nervios pero estoy muy emocionada Yo hice casting para esta edición de Hexatlón 2019 He querido Soy fan de Hexatlón y quería entrar desde la primera temporada Me preparé muchísimo Creo que hay una deportista frustrada dentro de mí que quiere salir y darlo todo en cada circuito Vengo a aprender de esos grandes atletas que admiro y que respeto muchísimo a todos y pues a dar lo mejor de mí y que pues conozcan otra cosa de mí otra faceta diferente porque toda la gente me ha visto como conductor, actriz, cantante pero la verdad es que amo hacer deporte y lo vamos a demostrar en la pista Lo sé y por eso por eso has venido hasta aquí eres una apasionada del fitness del acondicionamiento físico y sobre todo eres una competidora en tu faceta profesional en tu faceta artística has competido y has ganado Esmeralda bienvenida a las tierras y a las playas del Hexatlón Muchas gracias Antonio Gracias equipo rojo Atención atletas hoy se enfrentan a la contrarreloj del Hexatlón hoy salen a luchar por una de estas medallas que se pueda largar la vida que se pueda largar la permanencia la experiencia en este lugar en estas tierras y en estas playas hoy compiten contra el reloj contra el cronómetro es competencia 100% individual salen del fondo conocen el circuito esta es la tercera vez que lo enfrentan cae la baranda cinco vallas luego suben al módulo de la palmera evitan esa palmera siguen por zona estrecha tronco colgante posteriormente bajan jalan la cuerda se libera la rampa se acomoda ese tramo toman vuelo y suben a las anillas caen a la pileta hacen el esfuerzo por salir luego dos vallas más llegan a otro módulo desatan esa argolla eso permite que caiga la compuerta del final empujan la estructura y pasan por el medio viene otra valla rastrera con cambios de dirección y llegan a zona de lanzamientos atención se enfrentan a un tiro inédito van a lanzar bolsas de arena contra la rampa tendrán que lograr que la bolsa de arena se deslice en forma recta para que caiga por el orificio el que lo consiga detiene el cronómetro sí es la contrarreloj del hexatlón atención atletas el orden de salida lo define el sorteo comienzo con el equipo rojo mariana con el uno esmeralda con el tres caro con el ocho mati medallista con el seis meli medallista con el siete vamos con contendientes avi está en recuperación le toca el turno a paola saca el cinco marisol saca el nueve gina con el cuatro y steve steve con el dos todo listo méxico aquí están tus atletas y una nueva compañera de viaje recordando y saludando a las dos medallistas que tenemos hasta ahora meli y mati del equipo rojo venga salgan a hacer su mejor tiempo salgan a alargar su permanencia en esta aventura tres dos uno que inicia el hexatlón comienza la contra reloj femenil del hexatlón la primera en tomar las salidas es mariana ugalde del equipo rojo preparada tres dos uno aquí viene nuestra campeona de badminton ocho veces medallista en juegos centroamericanos de aquí saliendo de las vallas ya poco a poco aclimatándose estas tierras y estas playas ella no llegó desde el día uno pero ha llegado para aportar su talento con el equipo de famosos viene el tramo clave del circuito que tanto puedes avanzar en esas anillas y sobre todo evitar el tener que estar mucho tiempo dentro del agua entre más logres balance impulso y un salto final más lejos podrás llegar evita segundos muy valiosos en el agua mariana última valla cambios de dirección en rastrera y atención con el lanzamiento bolsas de arena contra la rampa tienen que pasar por abajo del puente y luego caer en el agujero y luego en la canastilla si cae fuera de la canastilla no vale lanzamiento viene deslizándose la fuerza también es clave si desliza muy fuerte suele pasarse tienes que lograr cierta rotación incluso ahí está la primera la está haciendo rotar la está haciendo girar y eso permite que frene un poco la bolsa de arena en el descenso perfecto mariano galde primera en el recorrido con un tiempo 1, 18, 7, 6 la primera marca de la jornada segunda corredora de esta eliminatoria ella es Steph de contendientes lista 3, 2, 1 corriendo contra la primera marca del circuito 1, 18 que dejó Mariana vean como levanta las rodillas deja atrás las vallas y rodea la palmera Steph sigue creciendo en el exatlón sigue siendo tremendamente competitiva forjada en el jiu-jitsu brasileño artes marciales mixtas y ahí en el tramo de agua empuja fuerte con las piernas 1, 2 vallas me encanta la contrarreloj me deja ver otras habilidades de los atletas no corres contra un rival corres contra ti misma y a nivel mental es muy distinto no tienes una referencia a veces el atleta no sabe si va muy a prisa lanzamiento se pasa primeros intentos ese venía bien demasiada fuerza ya vimos que la rotación es clave que tanto puede ser girar esa bolsa para que se frene ligeramente al momento del contacto con la rampa viene pasa por un lado esta puede ser buena pero otra vez sigue agarrando mucha velocidad cambia mejor de objetivo cambia de rampa viene para abajo se vuelve a pasar 1, 18 el tiempo que dejó Mariana resolviendo bastante bien Mariana ahora con nueva técnica se quedó ahí increíble se quedó al borde nuevo intento vuelve a pasarse el step se va para afuera sin ser de las primeras en la eliminatoria no te permite ver lo que ha pasado prueba y error de tus rivales se regresa a la plataforma de la izquierda nuevo intento se vuelve a pasar como haces para que se frene para que no llegue con tanta fuerza a recoger nuevo intento Steph arriba queda sobre el puente va de vuelta y como batallas también contra la frustración porque te desesperas son atletas acostumbrados a ganar a ser expertos en sus disciplinas básicamente se la saben de todas después de tantos años de dedicarse a lo que se dedican y aquí en el Hexatron llegas a enfrentar cosas totalmente nuevas y te obliga a aprender de nuevo aprender otra vez Steph arriba sigue en cero de regreso a la línea corre el reloj corre el tiempo y esto ahí cayó la primera y luego la memoria que hiciste para que cayera para que pudiera entrar de inmediato todos los sentidos se agudizan Steph va por la segunda para poder parar el crono por un lado por primera vez se enfrentan este reto lanzar esa bolsa de arena entró lo tiene Steph detiene el crono 2.45 18 el tiempo de Steph el tiro es de parabola y si viene aplastada esa cosa porque si no se pasa tercero en el orden en su debut en el Hexatron llega primera carrera primera experiencia es Esmeralda Ugalde del equipo de los rojos preparada 3 2 1 aquí inicia la aventura para Esmeralda llegó en sustitución de Amaranta por lesión y aquí viene una chica apasionada por el fitness cantante profesional ganadora de la Academia Bicentenario pero que tenía muchas ganas estuvo entrenándose para poder ser parte de ese pool de atletas que están aguardando una oportunidad primera experiencia se queda colgando queda a la mitad cae va a tener que hacer un tramo y un buen recorrido dentro del agua poco a poco irá ganando experiencia sus compañeros van a ser fundamentales para que Esmeralda pueda ganar ese conocimiento rápido una chica alta espigada y muy bien trabajada en los gimnasios olvidó ahí empujar la estructura así cada detalle es clave además de la fuerza la velocidad que vas imprimiendo muscularmente necesitas tener la cabeza muy clara en el hexatlón porque cada módulo supone una maniobra distinta y ahora lanzamientos el primero se queda en el puente el segundo baja por un lado 1'18 la mejor marca hasta ahora de Mariana 1'18 altos lanza por un lado a punto intenta darle rotación cayó va del otro lado y puede hacerlo ¿por qué no? a recoger cerca Esmeralda tira arriba otra vez desviado viene 27 años de edad de San Luis Potosí por un lado pero está entendiendo la fórmula trata de darle rotación se queda en el borde esa rotación ese twist que le das permite que se frene ligeramente y que tome la velocidad adecuada arriba lanza se complica el segundo tiro tiene uno viene de vuelta lanza arriba pero aquí inicia la aventura para Esmeralda una aventura que seguramente va a marcar su vida y ella misma dice ¿por qué no entra? pero así es como los seres humanos luchamos y aprendemos desde hace miles de años otra vez arriba se alarga la experiencia esto es el hexatlón la competencia deportiva más demandante del mundo Esmeralda detiene el crono en 4 19 87 la cuarta en el orden es Gina es de contendientes es eliminatoria preparada 3 2 1 y Gina que está viviendo un estupendo momento en el hexatlón al igual que contendientes dejando atrás esa parte de aclimatación y ahora con una tremenda confianza en sí misma va para arriba la de Guadalajara ahora también ciclista forjada en la gimnasia y además instructora de natación se levanta apasionada del deporte y me encanta como estos chicos eligieron el deporte como estilo de vida y como profesión en muchos casos y así van transmitiendo el legado los grandes valores del deporte Gina gran recorrido tira arriba en el puente uno más baja nada pero ya ensayó ya han estado viendo lo que pasa con las competidoras que arrancaron primero se queda en el borde va por el cambio a la otra rampa nada recoge se queda rampa de la derecha nuevo intento como lanzas como vas sintiendo esa bolsa de arena en la mano dale Gina dale 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 ándale viene Gina lanza tira baja la bolsa y lo tiene el tiempo de Gina 42224 la aplasté la hice bola hice frisbee hice así hice arriba hice todo te faltó con la boca neta hice todo me faltó con el pie o algo así a ver si salía siguiente en orden es de contendientes es paola lista 3 2 1 cae la veranda y aquí viene zancada larga vean como deja atrás las vallas con toda la formación del atletismo es paola fuentes de la ciudad de méxico mamá 31 años de edad coach de atletismo pero muchos años representando a la unam a los pumas de la universidad salto de altura súper competitiva y va para arriba el esfuerzo para salir del estanque si acaba por debajo de los dos minutos tiene grandes posibilidades la mejor marca 1 18 7 6 es de mariana el orden de salida lo decretó el sorteo y quedan todavía varias atletas rojas por competir incluyendo algunas de las más rápidas viene paola arriba corta pero ahí eso ya ensayó los dos tiros probó el peso de la bolsa de arena arriba nada por un lado pero ya al menos encontró la dirección nuevo intento ¿qué técnica utilizas? baja y luego también cuenta mucho cómo impacta la bolsa de arena si entra plana si entra de lado se queda en el puente en dos ocasiones paola puede hacerlo todavía hay oportunidad los tiempos están altos porque el tiro es muy complicado así es que si encuentras el tiro después de unos 5 6 7 intentos puedes meterte a la final califican los 5 mejores tiempos viene de vuelta paola de contendientes buscando medalla el día de hoy ahí está cayó uno y lo puede hacer puede meter presión puede cerrar con un buen tiempo lanzamiento por abajo del brazo un intento distinto y también hay quien se acomoda mejor encuentras una parábola diferente como cae como baja se queda a punto la dirección era perfecta otra vez tirando corto cerca del puente que no suba mucho es lo que pretende paola tira y lo tiene paola fuentes cierra detiene el crono tiempo 2 11 21 y va a estar en la pelea te detonaste en la segunda cuando me tolé la de abajo la vi muy es muy chaparrillo me tengo que agachar un buen tuvo su pelo no desesperarse el tiro porque te empiezas a desesperar y te vimos y atención en la línea de salida en esta eliminatoria Mati Álvarez de los Rojos ya ha sido medallista preparada 3 2 1 recordando si a las dos medallistas en las semanas anteriores en esta prueba contra reloj femenil Mati Álvarez y Meli Ramos las dos del equipo rojo con tendientes no ha podido colgarse medalla en la rama femenil solamente lo han hecho los hombres viene Mati estupendo salto cada detalle cuenta te regala tiros adicionales segundos extra viene las vallas mide perfecto jala destapa y empuja pasa por el medio ritmazo como es de costumbre lo que hace Mati en los circuitos impecable se acaba abajo de 2-11 va a estar en la gran final 5 entran a la gran final a buscar la medalla y entró a la primera y viene Mati atención tira 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 this is showtime el tiempo de Mati 48 82 tira ¿sabes? viste ¿no estirar la ara? ¿te se ira la cuerda? se me fue ahí ¿estuvo bien? ¿te diste cuenta que es de la cuerda? sí así tiene que ser un segundo Un segundo más. Pero duro, porque en la primera como que nomás le hiciste así tantito. Y te seguiste. Y ahora en la pista, también de los rojos, ella es Meli. Preparada. Tres, dos, uno. Contra la marca, que queda viva todavía. Dos cuarenta y cinco de Steph. Y hasta afuera Gina. Mati está totalmente calificada a la gran final. Cinco van a buscar esa medalla. Van a correr de nuevo. Quédate con nosotros, México. Es la tercera contrarreloj de la temporada. Meli ya se colgó una medalla. Siempre dando pelea, siempre súper competitiva. La técnica para pasar las vallas de inmediato ves la formación en atletismo. Hasta arriba. Y luego viene rastrera, cambio de dirección. Y aquí viene a descifrar los lanzamientos. Uno dieciocho, el segundo mejor tiempo hasta ahora. También es rojo, es de Mariana. Tira al puente. Lo que hizo Mati fue increíble. En dos tiros lo resolvió. Va a ser una marca fabulosa. Viene bajando. Se pasa. Muy fuerte. Cayó. Con demasiada velocidad. Viene otra vez. Nuevo intento. Buena dirección. Pero no se queda. Meli. Para evitar la eliminación automática. Necesita menos de 2.45. Por lo pronto. Aquí ensayando sus tiros. Lanza. Cambia. A punto. Lo hace por debajo del brazo. La futbolista de los Tigres. Aquí una de las más destacadas en esta tercera temporada del hexatlón. Viene. Y recordando que hoy se ha incorporado una nueva compañera de viaje. Es Esmeralda Ugalde. Conócela. Y ve su progresión en esta aventura. Meli. Los tiempos están altos. Porque el tiro es muy difícil. Así es que si no te desesperas, puedes lograr lo que halló una. Y Meli. A intentar parar ese crono. Tira, tira, tira. Lo tiene. Meli Ramos a la escuadra. Y el tiempo de Meli. 1.45.15. 1.45.15. 1.45.15. En la línea de salida por los rojos, ella es Caro Mendoza. Preparada. 3, 2, 1. Y aquí viene. Por ahora, tres rojas están ya en la gran final. Quieren acaparar. Caro lo va a intentar. Eliminadas en este momento Gina y Esmeralda. Caro. Estupendo recorrido en la zona inestable. Jara la cuerda. Y atención con el deslizamiento. Vean cómo se lanza. Fabulosa Caro Mendoza. Se levanta. Y encarar la segunda mitad del recorrido. Con un ritmazo. Una chica muy potente, muy poderosa también. De piernas, buen arranque. Y con toda la habilidad y la acrobacia de los clavados. Viene Caro. Y ahora, el nervio, la presión, la emoción de lanzar algo que no conoces. Y de resolver. Hoy agarró buena dirección, pero le faltó. Cayó la primera. Y lo va a intentar. A meterse a la final. El tiempo. 2'45 el Steph. 2'11 el de Paola. Son los tiempos que peligran en este momento. Queda corta Caro. Va de vuelta. Tiene tiempo. Lanza arriba. Baja. Perfecto. Lo tiene. Ella es Sunshine. 1'05'34 está dentro de la final. Caro Mendoza. Última corredora de la eliminatoria es Marisol Corteses de Contendientes. Preparada. 3, 2, 1. Solamente queda un boleto para estar en la final y belear, buscar esa medalla. Marisol va contra la marca de su compañera Paola. Tiene que correr abajo de 2'11 para poder meterse. Lo contrario automáticamente queda afuera. En este momento ya están calificadas Mati, Caro, Mariana y Meli. 4 atletas rojas. Solamente habrá un azul. Ahí está el coacheo siempre fusivo de Paola. Es su profesión, es su trabajo coachear atletas. Y llegó perfecta al hexatlón para apoyar al equipo de contendientes. Sale Sol. Estupenda carrera. La clave está aquí. Acabar en menos de 2'11. Vuela el primero. Ninguno. Trae los músculos muy tensos. Después de todo el esfuerzo de colgarte esas anillas. Arriba. Baja la bolsa. Esta parece buena. Nada por un lado. Regresa. Enfoca. Tiene tiempo. Puede hacerlo. Se queda arriba. Nuevo intento. Es clave no desmoralizarte. Simplemente concentrarte, seguir enfocado. Parece fácil, pero estos atletas nos enseñan, me enseñan todos los días. Otra vez. Empieza a encontrar la trayectoria. Va bajando. Otra vez. Recoloca. Acomoda bolsa de arena. Tira distinto. Tira con rotación. Cerca. Ahí está, ya lo tienes, ahí. 2'11. Bajos. El tiempo de Paola. Tira arriba. Nada. Nuevo intento. Cambia objetivo. Pasa por encima del agujero. Bártalo. Un azul está en la final. Paola o Marisol. Cuatro rojas. Van a acaparar las primeras posiciones. Venga, Sol. Venga. Por ahora. Tenemos que esperar el crono de Sol. Lanza. Arriba. A un lado. Otra vez la de Guadalajara. Estudio Artes Escénicas. Está en la carrera de comunicación. En la Universidad Panamericana. Bien es bueno. Y tiene uno. Y lo puede pelear. A recoger. Cayó de lado. Regresa a la línea. Dale, dale. Marisol. Quiere medalla. Tira arriba. Buena, buena. Bajo rodando. Reacomoda. Compas abierto. Aplasta la gana. De nuevo. Sí, van aprendiendo. Van desarrollando. Cómo lanzas. Por abajo. Estilo disto volador. Por arriba del brazo. Impactas con fuerza. La tiras más flotada. Con más altura. Esta parece buena. No quiso. Se sale. Es indescifrable cómo va a volar esa bolsa arena. Es un tiro muy complicado. De otra vez. Esta es encontrar la manera de dominar la bolsa. Y lo tiene. Detiene el crono. Marisol termina su participación en esta eliminatoria. Con el tiempo. Dos cincuenta y cuatro, seis, tres. Tenemos ya las cinco finalistas. Ellas son Mati, Caro, Mariana, Meli y Paola. Venga, venga, venga. Vas tú, ¿verdad? Sí, a mí. ¿Quiénes van? ¿Ustedes dos? En la azul. Sí, Paola. Es nuestro orgullo. Iniciamos, México, la gran final por medalla. Son mujeres. Inicia Paola, la única de contendientes entre las cinco mejores. ¿Lista? Tres, dos, uno. Aquí viene una sola competidora de los azules a darle pelea a cuatro rojas. A tratar de quedarse con la medalla. Creciendo, progresando en las tierras del hexagon, Paola. Ven el ritmazo que lleva en la zona inestable. Jala la cuerda. Viene, balanceo. Y vean el salto como si fuera salto de longitud. Se impulsa. Aprovechando el largo de piernas, va para arriba. Las vallas le quedan bajas. Y otra vez. Jala, destapa y empuja. La última valla. Cambio de dirección. Y atención porque le puede meter presión a sus rivales. Ella salió primera, pero ya conoce el circuito, ya conoce los lanzamientos. Es la primera de cinco que van a correr. Tira cerca, punto. Baja. Parece buena. Otra vez. Nuevo intento. Se queda en el puente en dos ocasiones. Va por ellas. Regresa. Tira todas, tira todas. Viene, viene, viene. Debes, espere, dale. Viene el lanzamiento. Lanza, baja, baja, baja y lo tiene. Es Paola, que termina con un tiempo. Tres minutos, diez segundos. Segunda corredora de esta gran final. Es de los rojos. Ella es Meli. Meli, preparada. Tres, dos, uno. Meli sabe perfectamente lo que es el medallista. Viene a pelear por esa presea. Ya tiene una mati en el equipo. Ella quiere tener dos. Y aquí viene. Zona inestable. Colgante. Gala la cuerda. Se acomoda la rampa. Y viene el espectáculo de esa pileta. La caída al agua. Se ayuda de un lado. Sube y a generar velocidad. Vamos. Es de Guadalajara. Empuja, destapa y atraviesa. Tiene grandes posibilidades. Pero la clave es ese final indescifrable. Ese final que se ha convertido en un auténtico rompecabezas. ¿Cómo tiras? ¿Cómo lanzas? Vean la rotación. Baja. Nuevo intento. Ese entró. Perfecto. Ahí está. Va por otra. Lanzamiento. Tira. Arriba. De nueva cuenta. Meli. Meli arriba. Otra vez. Va por la segunda. Meli de los Rojos. ¿Quién se queda con la medalla semana 5 del Hexatlón? Lanzamiento. Entró. Detiene el crono y a la escuadra. Meli. Meli va a pelear por la medalla. Uno, diez, nueve, cuatro. El tiempo de Meli. Es el tiempo a vencer hasta ahora. Quedan tres competidoras. Es la gran final por medalla. Viene Mariana Ugalde. Del equipo rojo preparada. Tres, dos, uno. A tratar de vencer el mejor tiempo de la final. El de Meli Ramos. Uno, diez, saltos. Aquí viene Mariana. Estuvo bien. Hizo uno dieciocho en la primera ronda. Le alcanzó para calificar. Tendrá que mejorar sus tiempos. Necesita un recorrido limpio, sin detalles. ¡Dale, dale, vamos! Y luego, tiros prácticamente perfectos porque lo que ha hecho Meli ha sido de gran velocidad en el circuito. Saliendo Mariana es capitalina, estupenda estudiante. Estudió ingeniería y ahora en su maestría en Administración de Empresas. Con experiencia olímpica en Singapur 2010 en los Olímpicos de la Juventud. Saliendo, cambio de dirección. Y aquí viene a pelear por la medalla. Necesita tirar rápido. Viene la zurda. Arriba, en el puente. Nuevo intento. Baja por un lado. Bolsa de arena. Se queda también arriba. Viene. Lanza. Baja, baja. Nada. Se pasa. A recoger. Quedaron dos en el puente. Tira. Falla. Desviado. Esta puede ser buena. Tampoco. A recoger. Mariana a pelear por la medalla. Una medalla que te puede cambiar la vida en el hexatlón. Que te da una vida adicional en caso de que vayas al duelo de eliminación. Tira. Arriba. Buena rotación. Tal parece que las atletas de los rojos entendieron la técnica. De tirar especie frisbee como disco volador para que se frene ahí la bolsa de arena para que pierda. Velocidad. Uno. Va por el segundo a parar el cronómetro. Ya marcó uno. Va del otro lado. Tira, tira. Cerca. A recoger bolsas de arena. Después de Mariana van a quedar dos competidoras. Caro y Mati. Contra el 1-10 de Meli. Vuelve. Pero todo es aprendizaje. Todo es entrenamiento en el hexatlón. Lanza a un lado. Gracias por acompañarnos, México. Estamos contigo. Es la semana 5 de esta aventura. Lanza. Nada. Pasa apenas a centímetros. Es un círculo pequeño. Se queda. Increíble. Sí, es una bolsa de arena. Totalmente indescifrable. Nuevo intento. Cayó la que estaba atorada. Otra. 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 Va para arriba. Lanza. Falla. Otro. Mariana. Baja rodando como moneda. Se alarga el duelo. Otra vez arriba. Es la contrarreloj del hexatlón para mujeres. Semana 5. Ella es Mariana Ugalde. De famosos. Tiempo. 2, 36, 5, 4. Meli se mantiene como puntera. Penúltima corredora de la gran final. Ella es Caro Mendoza. Va contra la marca de Meli. Preparada. 3, 2, 1. Y aquí viene Caro a buscar una medalla más. Luego de tantas que ha ganado en su carrera. Campeona mundial universitaria. Campeona centroamericana y atleta olímpica de México. Llega derrapando prácticamente. Va riéndose. Y aquí viene el espectáculo. Vean. Se quedó a menos de un metro de la orilla. Y eso le va a dar segundos adicionales. Destapa, empuja y atraviesa. Es un espectáculo ver a estas chicas cómo lo dan todo. Cómo se llevan al límite. Cómo van desarrollando cada vez mayor velocidad en los circuitos. Encontrando mejores maneras de superar los obstáculos. Gracias por acompañarnos México todas las noches en el hexatlón. Baja una. Nada. Nuevo intento. Tirando en serie. Va contra el 1, 10, 94 que dejó Meli. 1, 10, altos. Tira. Se queda atorada. Nuevo intento. Corto a recoger. Viene caro. Hay tiempo. Puede hacerlo. Cae una. No. Se quedó en el borde. La presión que ha metido Meli es importante. Cambia objetivo. Tira. Esa es buena. Tiene una. Lo va a pelear. Lanza. Arriba. Conecta. Esta puede ser. ¡Cayó! Ella es Sunshine. 1, 20, 9, 4. La marca de Caro. Meli sigue a la cabeza. Y llegamos al final, a la última carrera. Sí, duelo por medalla. Mati a buscar la mejor marca de la jornada. Preparada. 3, 2, 1. Va contra el 1, 10, 94 que dejó Meli. Vamos a tener una doble medallista, pase lo que pase. Y va a ser roja. Meli o Mati. Mati tuvo la mejor marca en la eliminatoria. Abajo de 49 segundos. Tira de la cuerda. Y viene el espectáculo. Se lanza. Buena caída al agua. Un par de brazadas y va para afuera. La clave es encontrar ese tiro. Pero todo puede cambiar de una carrera a otra. El enfoque, la concentración. Viene Mati. Cambio de dirección. Y encuentra la zona de lanzamientos. 1, 10, 94. La marca de Meli. Quiere otra medalla, Mati. Mati, tira, baja, cerca. Nuevo intento. Va por el tercero. Hay tiempo todavía. Pasa a un lado. Ajusta. Viene tiro. Se pasó. Mati. Mati Álvarez, de Puebla. Licenciada en Mercadotecnia. Forjada en atletismo. Fue a los Panamericanos a los 15 años. Todavía hay opción. Lanzamiento. Cambia. No quiso quedarse. Sobró fuerza. Si ya ves el ímpetu del atleta, el lanzamiento tiene que ser muy fino. Con la parábola adecuada. Háganla así. Mati. Nuevo. Lanzamiento. Tiran. Llevan la dirección. Pero no están bajando. Arriba. Se pegan en el borde. Y luego ruedan y se salen. Viene Mati. Entró. Va por el último. A parar el crono. Atención. Contra la marca de Meli. Meli o Mati. Una va a repetir como medallista. Tira arriba. Ardiendo la pista. No se queda. Vuelve con tres bolsas. Arriba de nuevo. Ensaya. Porfiando de ese lado. Otra vez. Determinada. Mati. ¿Cuántas veces ha pegado en la orilla? Se ha quedado en el borde. Al aire. Lo intenta de nuevo. Una de las mejores tiradoras del hexatlón. La estás viendo aquí todos los días, México. Una atleta sorprendente. Una deportista deslumbrante. Tremenda actitud. Súper competitiva. Lanza arriba. Esta puede ser buena. A un lado. Rotando la bolsa. Se alarga el duelo para Mati. Y ahora ya es una cuestión de resistencia. De no perder la concentración. La medalla se va a quedar del lado rojo. Ha sido un tiro súper complicado. Lo tiene Mati. Mati termina así. Cerrando la gran final. 2.31.7.9. Y tenemos medallista. Ella es Melisa Ramos. Tiger, Tiger. Atletas del hexatlón. He tenido que aprender a luchar. Sí, a luchar toda la vida. Y también he tenido que aprender a sonreír. Porque si luchas y sonríes al final, al final todo se resolverá. Con palabras de la mujer que nos ha inspirado hoy, la tenista más dominante de todos los tiempos, Serena Williams. Es como cierro esta competencia y como saludo a la ganadora del tercer duelo por medalla de la temporada para mujeres. Ella es Melisa Ramos. Muchas felicidades, Meli. Muchas gracias. Meli, ¿cómo te sientes en este momento con esta segunda medalla que puede hacer una gran diferencia en tu futuro en esta aventura? Pues me siento muy contenta. No he tenido días tan buenos. He tenido molestias en los brazos. Yo creo que es con lo mismo de irte acoplando en los circuitos. El descanso también es muy importante. Y yo creo que disfrutar el circuito no pasé a máxima velocidad. Solo me iba midiendo por ciertos movimientos que me molestan. Pero yo creo que disfrutarlo y sonreír, como dijiste, el tino no se nos dio la primera vez tan fácilmente. Nada más enfocarse al final y ya, yo creo que es... Me siento satisfecha de todo lo que hice. Manejar las presiones, aprender a relajarnos, dosificar cargas es clave en una aventura tan larga como esta. Meli, enhorabuena. Segunda medalla. Y aquí estás, pisando fuerte en estas tierras y en estas playas. Gracias. Así dejamos México el Valle de los Récords. Pero algo grande se asome en el horizonte. Se viene. Acompáñanos México. Se viene la batalla colosal. Vamos juntos. El equipo azul creo que ya tiene algunas semanas empezando a sentir lo que es vivir con gente que no conocías y estar un mes que es lo que llevamos así, viéndolos todos los días, viendo cómo son en ciertas situaciones. y pues creo que eso es lo que ha causado cierta división en el equipo o que se hagan equipos dentro del equipo. Primero que nada, creo que lo noto mucho por la comida. No desde que estamos en la fortaleza, sino desde el campamento. El equipo me dice a mí, como coméntale o dile o entre todos le decimos, pero ya siempre sé tú el que reparte la comida y el que va en porciones iguales. Este problema empezó desde el principio con Fer. Las niñas veían como él siempre trataba de obtener el mejor plato o el plato que se viera con más comida. Un ejemplo, cuando alguien no se comía todo, decía alguien quiere y Fer era yo. y la siguiente persona, oiga, no me acabe algo, esto alguien quiere y él era otra vez yo. Nunca se le vio una actitud de esas, como compartir. O tampoco él jamás dijo, yo no como tomate, alguien quiere. Cuando llegamos a la fortaleza y a lo mejor ya el hambre pasa a segundo plano porque comes mucho mejor, pero hay ciertas cosas que nos sirven al centro de la mesa que se reparten entre todos con alguna cuchara o algo. Pasó varias veces que veíamos que él se servía un poco de más y no nada más él, también en una ocasión lo hizo Luis y Jair y en ese momento se les comentó. Las niñas explotaron y dijeron, a ver, eso es para todos, compartan. si él lo ha intentado hablar con Fer poco a poco y él no logra ver que a veces él no es el que es justo con eso y como él ha notado que a veces Luis también es la siguiente persona que no es justo con la comida, él sí se atreve a señalar a Luis y decir, es que Luis hace esto, es que Luis hace el otro, pero cuando no se puede analizar él mismo. Fer no traía un pasado que pudiera ponerse en ese plan, entonces también empezó la gente a hablar mal de él y a sus espaldas y ya no tiene ese tipo de voz, la gente ya no lo sigue, entonces se dan situaciones como que él quiere proponer algo y todos dicen, no, yo no quiero o yo no le voy a hacer caso. En lo personal lo que yo he observado, yo no me meto mucho en lo que yo he observado, tal vez, pues Fernando actúa de una manera arrebatada algunas veces y eso pues nos saca de onda a todos, nos saca un poquito como que nos parece extraño, ¿no? una vez quería que entrenáramos y pues obviamente yo también quiero que todos entrenen, yo soy una persona que me gusta entrenar y estar listo, pero yo sé que hay mucha gente aquí que no, que prefiere descansar. Yo jamás he obligado a alguien o le he dicho a alguien despiértate, vamos a entrenar y en una ocasión él llegó y le pegó a la cabaña como siete golpes para que se despertaran todos, entonces eso va creando pues fricción entre todos. Siento que los rojos me están menospreciando porque creen que no soy tan rápido, pero gracias a ellos de que me han estado pasando muchas más veces, siento que me he vuelto mucho más rápido, mucho más veloz en las pistas, antes me quedaba muy atrás y ahora estoy a uno o dos segundos de distancia del contrincante. ¡Azul! Atletas del Hexatlón, aprendí a romper lo imposible en pequeños pedazos. Llegar a esa roca, alcanzar esa ladera, escalar aquel glaciar y así fue como poco a poco coroné las 14 montañas más altas del planeta. Con palabras de Ed Vistrus, un montañista legendario, es como lo recibo porque estoy seguro que aquellos que triunfan aquí aprenderán también a fragmentar esta aventura en pequeñas piezas. Semana 5, bienvenidos al duelo de los enigmas, bienvenidos a la batalla colosal. Esmeralda, ¿cómo te estás sintiendo en estas tierras y en estas playas? ¿Cómo te han recibido tus compañeros? Muy bien, muy bien, Antonio, la verdad estoy muy contenta, es un gran equipo, arriba el equipo rojo y espero sumar, espero ser un buen elemento para ellos y dar puntos, dar muchos puntos. Eres una apasionada del deporte, te has entrenado todos los días para tu carrera profesional como artista, como cantante, pero esto es distinto, ¿cómo lo vas percibiendo? Totalmente, es muy diferente como lo vemos en la tele, vivirlo, ahora sí que literal es caerte y levantarte y de eso se trata la vida. Maravilloso, Esmeralda, que haya mucho éxito en esta aventura. Gracias. Gracias. Adi, con toda la experiencia competitiva que tienes, ¿cómo va esa rodilla? ¿Cómo te estás sintiendo? Cada día voy mucho mejor, yo tengo mucha fe de regresar muy pronto y estoy poniendo absolutamente toda mi energía positiva ahí y recuperándome para unirme a mi equipo y sumar esos puntos con mucha pasión y mucho coraje como lo estamos haciendo. Atención, atletas, hoy el equipo ganador sí tendrá derecho a elegir una de estas tres cajas. El equipo ganador tendrá la posibilidad de abrir una de ellas, elegirla y llevarse eso que está adentro de su elección. Así que prepárense para el asombro. En una de esas cajas los espera, le espera el equipo ganador. Sí, una tarde de entretenimiento, diversión, relajación. Una tarde en el boliche. Sí, la cuervo liche, hacer chuzas, ganarle a tus compañeros, diversión, salir y romper la rutina. Saben que cada caja tiene un valor distinto. Ya algunos lo han experimentado. Hay otra caja que contiene algo que incluso yo anhelo muchísimo. Algo que a mí me caería muy bien. Contiene un día de descanso, comida, un día de libertad en el mejor hotel de República Dominicana. la libertad. la libertad, poder convivir con otras personas. Sí, tener algo todo incluido. Incluso yo lo necesito. Pero hoy el duelo de los enigmas también sube de nivel y eleva su categoría. ¿Quieren saber qué hay en la tercera caja? En la tercera caja hay algo que no les va a gustar. En la tercera caja hay algo que yo no creo que valga la pena el esfuerzo. La tercera caja es la caja maldita, la caja berrante, la caja terrible. Y por eso hoy el equipo ganador no solamente tendrá que derrotar a su rival al equipo contrario, sino tendrá que esquivar a la mala fortuna. Y además hoy se enfrentan a la competencia más demandante de toda la temporada porque hoy por primera vez compiten a 12 puntos. 12 puntos máximo de 23 carreras. Y el problema queridos atletas, queridos compañeros de viaje es que si hacen una mala elección después de competir a 12 puntos y derrotar a su rival podrían tener algo que a mí no me interesa. Así es que apelen a su buena suerte, apelen a su buena fortuna porque esto es el duelo de los enigmas. solamente podrán saberlo hasta que termine la competencia. Mientras tanto, compitan en medio del misterio y prepárense para ganar. Salen del fondo, cae la veranda, este es el circuito de fuerza, tienen que pasar por encima de los barriles y después jalar el trineo hasta llevarlo al final de sus rieles. Cae la bandera, manivela, se levanta la rastrera, la atraviesan, bajan, toman las pesas, avanzan con esa barra, suben por la rampa con obstáculos y la dejan en lo más alto, bajan, entran al estanque, tienen que trasladar pelotas de adelante hacia atrás y luego hacer el esfuerzo por salir. Posteriormente se encuentran la primera lápida, le dan la vuelta, levantan la primera compuerta, empuja la hélice, segunda compuerta, última lápida y llegan a zona de lanzamientos. Atención, ahí tendrán que derribar los tótems, logrando que el tótem caiga en la canasta que está abajo. Una vez que lo consigan, tienen la posibilidad de tirar el aro hacia el poste. El que ensarte el aro primero se queda con el punto. Esta es la competencia más larga de la temporada. Esta es la batalla colosal, el duelo de los enigmas se compite a 12 puntos. Elijan muy bien su estrategia, tienen un minuto. Nuestro primer pick tiene que ir por el otro. Tú agarras. Tú, a ver. A ver. Ustedes elijan, si me elijan, yo paso la primera acción. Pero a ver, hombre, eso va a ser súper importante. Así que se va a saltar el primero. Sí, los hombres que salen tres. Ya sabemos que sí, pero tenemos que meterles. Ah, bueno, pero saltan primero ustedes. Ok. ¡Excelente, muchachos! Esos 12 puntos en el bolso y en el corazón. ¡Azul! Los rojos, venga, van rojos, ¿eh? 5, 6, 7, 8. ¡Rocos, rocos, rocos! ¡Listo! Contendientes, tiene la primera selección de enfrentamiento. Adelante, Azules, es Yair. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Batalla colosal! ¡Duelo a 12 puntos! ¡3, 2, 1! ¡Que inicie el Hexatlon! ¡Batalla colosal! ¡Ahí viene, Mau! ¡Ahí viene, Mau! Con sus pasos, hombre mono y sus vueltitas, super guau. ¡Guau, guau, guau! ¡Venga, Mau! Inicia México el duelo de los enigmas, batalla colosal, 12 puntos preparados para tomar la salida. Mau por los rojos, Fer por azules, listos. ¡3, 2, 1! En el circuito de fuerza del Hexatlon. Va a ser una jornada demandante para ellos. Nunca han competido tanto. 12 puntos máximo de 23 carreras. Y el equipo ganador tiene derecho a abrir una de las tres cajas que están esperando. Y esta es la parte más incómoda. Llegas, dejas esa barra con peso y luego hacia adentro, al agua, a trasladar bolas medicinales. Va por la más lejana Fer, hace el recorrido. Mau dejó la más corta. Y ahora va de vuelta. Cada detalle cuenta. Ahí está. Fer cerca de la salida. Sale primero, Mau. Primera lápida, 50 kilogramos del otro lado. Con puerta y luego hay que empujar la hélice. Es pesada. Hay que meterle tracción y fuerza. Del otro lado, Mau. La segunda lápida. Y listos. A zona de lanzamientos. Hay que derribar cinco tótems y luego tirar al aro. Lanza Fer. ¿Dónde le pegas a ese tótem? Tiene mucho que ver. Tiene que caer justo por el orificio, por la rendija. Para que quede en la canasta. Se pasa. Si le das muy fuerte, también. Y ahora Fer. Intenta. Lanza y lo tiene. El primero cayó y es azul. El segundo empieza a encontrar. Tiros en serie. Mau tiene que ir a recuperar, a recoger. ¿Dónde le pegas? ¿En la base o en la cabeza? Ahí lo tiene Fer. Tiene tres. Fer va por dos del otro lado. Mau va por cinco. Cambia la técnica. Tira por arriba. Ahora por abajo. Ya cayó uno rojo. O tener una tarde de boliche. Y lo digo porque ellos están en la cabaña. Fer tiene cuatro. Va por el último. Lo bota a recuperar. Mau tiene que ir por él. Sí. Puedes pasar de la alegría a la frustración. Lanzamiento. Fer lo tiene. Y Fer va a lanzar al aro. El que se queda con ese poste se lleva el punto. Es competencia. Doce unidades. Fer de nuevo. Le faltan tres tótems del otro lado. Mau. Fer arriba, arriba, cerca, pero nada. el de Fer se queda ahí. Intenta derribarlo y entra. Buen recurso. Va por dos. Fer no ha podido ensartar. Va por uno. Mau lo puede igualar. Y cuidado si Mau lo alcanza y se van a encontrar. Y van a tirar al mismo tiempo. Lanza Fer. Demasiado tarde para Mau. Mitad hombre, mitad lobo. Está muy largo. Está largo, pero... Respiren. Y es suavecito. Y no se presionen. Tienen que respirar todo el tiempo que estén yendo por las piezas. Respiren, respiren. Es un toquecito. Es un toquecito. Un toque suave. Yo vi que con los que te dientes es buena parábola era más fácil. Donde le pegues arriba es más fácil. Con vuelo. Tienen que agarrar el vuelo y ahí seguirse. Vuelo y si no se les va a aclarar. El aro está lejos. El aro está lejos. Y está completamente vertical. La mayoría de los tiros con aro que hemos hecho en sartar tienen un ángulo. En la cabaña estaba totalmente vertical. Está como en la cabaña. Entonces, nada más que está lejos. Entonces, globearlo y que se vaya casi plano o muy poquito en ángulo. ¡Venga, Melly! ¡Vamos, Melly! ¡Vale, Melly! ¡Vale, Melly! ¡Vale, Melly! ¡Echale, Échale! ¡Echale, chale! ¡Este va a ganar! ¡Este va a ganar! ¡Este va a ganar! ¡Y nos gargará! ¡Uf, buf! Uno por cero está ganando contendientes en la línea de salida. Melly contra Estef. Preparadas, tres, dos, uno. Arrancan, es el circuito de fuerza del Hexodon. Hay que pasar por encima de ese trineo y luego jalarlo hasta que caiga la bandera. Manivela, fuerza, espalda, abdomen, brazo, hombro. Y luego, a entrada, a rastrera. Otro pequeño arrancón, incómodo. Pasar por debajo y viene esa barra con peso. Y cuidado en la entrega, porque te queda sumamente incómodo. Ya te queda cuando vas hacia abajo, en el declive. Ahí se colocaron estratégicamente los postes. La zona de agua. Son bolas pesadas, bolas medicinales. Tienes que hacer esfuerzo para llevarlas, empujar con las piernas. Y aquí es donde Esteve, aprovechando esa potencia que tiene como campeona de Jiu-Jitsu, sale primero. No es una pista necesariamente muy dispuesta para los velocistas. Y tenemos una de ellas. Ella es Melly, forjada en 100, 200 metros. Atletismo. Última lápida. Sí, es una pista aparentemente perfecta para Esteve, con la fortaleza y la musculatura. Preparada. Primer lanzamiento, Esteve, nada. Del otro lado, Melly, falla. El primero ya entró y es azul. Viene del otro lado. Melly buscando el primero y hay dos azules. Esteve, pegando abajo en la base, poniendo el ejemplo. Tiene cuatro. Donde le pegas tiene mucho que ver. Si le pegas muy fuerte, lo botas de la mesa y tienes que ir a recuperarlo. Melly tiene uno adentro. A Esteve se le acaban las bolsas. Competencia, 12 puntos por primera vez en la temporada. Sí, cada vez más demandante el Hexatlón. Semana 5. Lanza, pega en la mesa. Queda colgando, ya marcó otro. Son tres para Melly. Se pone a uno de Esteve. Esteve por el último. Pega muy abajo, ya lo igualó. Melly está de regreso en la pelea. ¿Quién mete el primero? ¿Quién mete ese último tótem? Los dos van a tirar al mismo tiempo. Tira arriba, azul y rojo. Chocan los aros. Lo colgó Esteve. Lo colgó Esteve. Y aquí vienen, y ahora le tocó a Gina. Eso. Tuve espectacular. Carverón desde la salida saludable. A ver, la bolita me pesa. ¿Te resbalaste? O sea, no, el costal me pesa. O sea, ¿de que estás cansado? Sí, me duelen los brazos muchísimo, el hombro. Cuando hago esto, me tengo que detener porque hago esto y me molesta. Es muy fácil, solo tienes que dar clic aquí arriba y listo. Ya eres parte de la experiencia de Hexatron. No olvides darle a suscribir para que seas el primero en ver todo el contenido de Hexatron México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!